Descarga la nueva aplicación de Transantiago y planifica tu viaje. Disponible de manera gratuita en Google Play, esta herramienta te permitirá conocer los paraderos y calles cercanos a ti, la llegada estimada de buses, los códigos de paradas y las patentes de los vehículos. Además, podrás acceder a todas las paradas del servicio para conocer la ruta del recorrido seleccionado. Disponible para sistema operativo Android, el uso de la aplicación es gratuito para los usuarios de compañías de telefonía del territorio nacional.